Bienvenidos a receta de torta ya! Hoy vamos a hacer unos riquísimos brownies. Los ingredientes para esta receta son 200 gramos de azúcar, 80 gramos de harina 4 ceros, 100 gramos de manteca y 150 gramos de chocolate cobertura, 2 huevos y nueces que son optativas, que pueden agregarlas o no, si les gusta en los brownies las nueces o cualquier fruto seco. Y lo primero que vamos a hacer es prender el horno a 180 grados y en mantecar y enharinar un molde que utilice uno de 30 de largo por 20 de ancho y 4 de alto, que lo voy a mostrar un poquito más adelante. Bueno, empezamos como siempre mostrando la mise en place, es decir, todos los ingredientes que están pesados y medidos y vamos a poner al fuego a que antes de que hierva el agua, vamos a poner una cacerola con agua porque vamos a hacer un baño baria en donde vamos a derretir la manteca junto con el chocolate cobertura que está picado. Lo primero que hice fue derretir un poco la manteca y luego agregarle el chocolate. Lo pueden poner los dos juntos, pero bueno, lo importante acá es que el agua no llegó a hervir el agua del baño baria. Tienen que apagar el fuego y recién ahí tienen que poner el chocolate. Cuidado de no quemar el chocolate. Siempre hay que tener cuidado con esto. El agua está tibia, no está hirviendo y se apaga el fuego. Eso es muy importante. Lo vamos a derretir hasta que esté todo bien integrado y bien derretido. Y ahí lo vamos a retirar. Y vamos a comenzar ahora con el batido. Vamos a batir los huevos con el azúcar, como mostré acá. Agregué los dos hasta que se formen globitos, que se dice así. Que se nota en el batido que hay todos globitos. Que es un minuto más o menos, nada más. Es muy rápido. Y cuando llegó el batido a tener esos globitos, le vamos a incorporar todo el chocolate. Y vamos a volver a batir hasta que se integren bien todos los ingredientes y se forme esta crema. Y luego vamos a agregar la harina que está previamente tamizada. La tamicé en ese bol. Y la vamos a agregar y vamos a prender la batidora. Se bate también. A diferencia de otros batidos de tipo pesado que realicé. Se bate la harina. Se bate y al principio, bueno, obviamente hay que ponerla bien mínimo. Porque si no, en vez de tener 80 gramos de harina van a tener 60. Y luego la puse más fuerte hasta que se integró bien un minuto. La verdad es que esta receta no lleva gran cantidad de tiempo de batido. Y yo le agregué las nueces. Que como al principio mencioné, yo agregué unos 100 gramos de nueces. Es una barbaridad. Muchísimo. Pero yo soy fanática de las nueces con chocolate. Y soy fanática del brownie que tenga mucha nuez. Pero ustedes le pueden poner 50 gramos. Le pueden, en fin. Si no quieren agregárselo, tampoco. No se lo agreguen. Inclusive, hagan una prueba de esta receta. A ver si les gusta. Sin nueces. Y después, si realmente les gustó, lo vuelven a hacer con nueces. Pues las nueces son un poco caras. Así que pueden hacer una prueba. Y acá tenemos, esta es una fuente que yo tengo hace mil años. Que tiene 30 de largo por 20 de ancho y 4 de alto. El alto es lo menos fundamental. Porque estos brownies son bien chiquititos, bien bajitos. Si quieren que sean bien altos, van a tener que ponerle el doble de la receta. Pero primero, obviamente, vuelvo a mencionar. Hagan una prueba. A ver si realmente les gusta esta receta. Y bueno, lo vamos a verter toda la masa. Esta riquísima masa. En la fuente. Y va a ir así al horno. Lo más importante en esta receta es el control del horno. Bueno, es fundamental, fundamental controlar bien el horno en esta receta. Lo vuelvo a mencionar. Va a ir ahora, lo puse en el segundo estante, en la mitad del horno. Bien en el centro, para que no se queme en ninguna parte. Y se tiene que controlar muchísimo con el palillo de brochote, como mostré ahí. Tienen que ir siempre fijándose. Yo lo puse a 180 grados. A mí estuvo en el horno unos 25 minutos. Pero no se fíen en este tiempo. Tienen que ir fijándose ustedes todo el tiempo con el palillo de brochote. Y tiene que salir, como estoy mostrando acá, como pastoso el brownie. Si meten el palillo de brochote, lo sacan. En el centro, ¿eh? El palillo de brochote. Si lo sacan y está líquido, tiene que quedarse un poquitito más. Y tienen que estar fijándose todo el tiempo. Hasta que está listo. Está listo cuando sacan el palillo de brochote. Y está en el centro como pastoso la masa. Y tiene que salir masa. Ni se les ocurra que se les pase de cocción porque les va a quedar duro como roca. No lo van a poder decir. Van a tener que hacer trufas después. Van a tener que pasarlo por rayarlo y hacer una trufa o una base de tarta. Porque no lo van a poder comer porque les va a quedar durísimo. Y es absolutamente incomible. Y acá tenemos, esta es, así es como queda. Quedan bajitos. Estos son bajitos. No son como los brownies que son comerciales acá en Argentina. Estos son bajitos y es absoluta y completamente riquísimo. Acá está. Esta es mi porción, como siempre digo. La porción de la cocinera. Tiene muchas nueces. Porque a mí me gusta con muchísimas nueces. Muy, pero bueno ahí. Está muy húmedo en el centro. Miren como quedó la costra de arriba que es gracias al azúcar. El azúcar sube y se forma esa costra. Acá tenemos esta, es muy empalagoso. Esa porción que vieron no la comés. Si comés la mitad y hasta ahí. Porque es terriblemente empalagoso. Es absoluto y completamente rico. Muy, pero muy recomendable esta receta. Así que bueno, espero que les haya gustado. Y por supuesto siempre los invito a que nos conozcan en la web. En recetadetortashab.com.ar Desde ya les agradezco muchísimo por haber visto este video. Les envío un gran, gran, gran saludo. Hasta luego. Chau.